Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Corra. Esta semana vamos a ver cómo se liberan todos de prisión, porque incluso Corra está atrapada en algún lugar en el cual no sabemos dónde es. También tenemos teorías en las que ponemos a Amon en la misma línea que Tarlok, que quizás sean incluso la misma persona. Así que vamos a ver con qué nos encontramos esta semana en el capítulo 9 de La Leyenda de Corra. Vayan abajo en la descripción a buscar el drive con el link de la reacción y vuelvan para acá cuando termine. Quizás escuchan el aire acondicionado, es verano en Argentina y hace mucho calor. Entonces, todas mis teorías al respecto de si Tarlok y Amon eran exactamente la misma persona, en teoría no podrían ser reales. O sí. A lo que voy es lo siguiente. Esto también, incluso, podría ser un plan de Tarlok. Como se vio contra las cuerdas, dijo Che, me voy a hacer atrapar. La persona que está detrás de la máscara puede ser cualquier persona. Así que básicamente le dijo a alguno de sus subordinados, quizás su mano derecha, hacete pasar por mí y me secuestras. Así todos piensan que vos me atrapaste y yo después, si realmente soy Amon, puedo hacer lo que quiera. O sea, esa podría ser una posibilidad. Porque es la única que se me ocurre de quién podría ser el hijo. Nosotros también vimos en este episodio toda esta pelea en la cual él le estaba diciendo Oh, ¿quién eres tú? Puede ser todo un acting para que todo esto lo escuche Corra, que Corra escape y listo. Nos sacamos de encima este primer problema que es, bueno, supuestamente a Tarlok lo atraparon con Amon. También podría ser real que Amon sea otra persona, pero lo tendremos que descubrir más adelante. Mi único sospechoso de quién podría ser Amon era Tarlok. En este episodio vimos mucho del pasado de Aang, lo cual me parecería bastante loco si Aang hubiese tenido un affair y quizás hubiese engañado a Katara y haya tenido una aventura con alguien y haya tenido un hijo que se transformó en Amon. Como en venganza a las personas que no tienen bending. Aunque podría ser, pero no lo veo porque siento que Aang es muy buena persona. Obviamente él creció y se transformó en otra cosa. Entonces no sabemos bien qué puede haber pasado en el medio. Pero no sé, es como que siento que engañar a Katara y tener otro hijo con otra familia es demasiado turbio y no me gustaría que sea así. Es la única otra posibilidad. O sea, mi posibilidad era Tarlok. La otra es una aventura que haya terminado en... Que ese hijo tenía una madre que quizás era non-bender y que Aang en vez de quedarse con su hijo bastardo decidió escaparse y ahora él se quiere vengar de todos los vendors porque quizás Aang le dijo que no podía estar con su madre porque su madre no era lo suficientemente worthy porque era non-bender. Entonces él ahora quiere que todos los vendors sean non-benders para que todos sean iguales de alguna manera. No lo sé. Es como que esa es la versión novela mexicana que se me ocurre. Pero estoy como que no creo que sea así. La otra versión es la que les dije al principio de Tarlok diciéndole a alguno de sus matones que se ponga la máscara de Amon. Hacemos un acting para que todo parezca lo que parece y nos vamos y podemos empezar nuestra vida de vuelta como es que dijo antes de irse. Él tiene un plan diferente y ese plan es hacerlo por la superficie, no por el underground como lo hizo su padre. Aang le sacó los poderes a su padre. Entonces también podría haber como una especie también de ironía y que es por eso que Amon funciona de esta manera porque está haciendo lo mismo que hizo Aang. No lo sé. Siento que son todas cosas que supuestamente son aprendibles porque si vos sos vendor y tenés ese privilegio quizás podés aprender a hacer diferentes cosas. Entonces quizás si sos un non-vender podés aprender a hacer también diferentes cosas como sacar los poderes. Pero tenés que llegar a un nivel de meditación y no sé, un montón de investigación que cada uno tendrá que hacer. Si es que llega a ser así. Porque si se lo enseñó un hijo, un padre a su hijo ya nos cagamos todos. Así que no sé. No puedo utilizar mucho más porque podría irme a cualquier lado y quizás no tiene ni siquiera sentido. Creo que lo más tangible que tenemos para hablar en este episodio es que hay celos y que esos celos van a seguir existiendo y que van a seguir existiendo por mucho más. Porque Mako en este capítulo estuvo muy encima de Korra y estaba desesperado por encontrar la Korra. La encontraron y puede empezar a generar algún que otro problema con Azami. Pero bueno, son cosas para ver en el futuro. Volvimos a ver a Lin en este episodio. Me gusta mucho que esté Lin. Quiero que le pueda enseñar a Bowling a ser mejor en su trabajo. Así que esperemos ver un poco más de eso próximamente. Nada. Vamos a ver con qué nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Leyenda de Korra. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo, en los comentarios, lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Leyenda de Korra. Chau, chau.